Bien, si queremos hacer un resumen de todas las técnicas, quizás lo que más ha avanzado en los últimos años es el tema de análisis moleculares, el poder manipular el material genético de diferentes organismos. También las técnicas a nivel reproductivo, también se ha incrementado. Y el uso de la bioinformática, que también ha dado sus grandes aportes. Bioinformática, por ejemplo, para los estudios filogenéticos, el análisis de secuencias. A nivel reproductivo, el manejo de gametos, mediante técnicas de inseminación artificial, superovulación, transferencia de genes, etc. El otro grupo grande es el de la ingeniería genética, que nos permite ahora, en verdad, hacer varios cambios. Podemos ver todo el análisis de secuencias de ADN que están disponibles en el G-BAN, en el interno BAN. También se ha estado desarrollando genomas, cada vez tenemos genomas de más organismos, sobre todo animales y plantas de interés para el ser humano. Estamos produciendo nuevas proteínas. Estamos utilizando incluso alternativas a lo que produce el código genético en cuanto a secuencia de aminoácidos. Estamos obteniendo líneas de plantas y animales, nuevos alimentos. Estamos diseñando nuevos organismos a nivel celular, a nivel genético. Bien, tenemos el tema de clonación, que ya tiene más de una veintena de años. Estamos produciendo nuevas proteínas humanas. Hay aspectos de bioética y obesidad también asociados a ellos. Estamos haciendo todo el tema de terapia génica y de edición génica, que es una de las nuevas ramas que se está desarrollando con fuerza. Y bueno, marcadores moleculares para localizar generalmente genes de interés que a nosotros nos interesa. Bien, ¿qué es un marcador genético? Recordemos que el material genético tiene aproximadamente 19.000 a 21.000 genes. Muchos de ellos están inactivos, son un porcentaje que está activo. Pero, finalmente el genotipo determina esos genes y su variabilidad genética determina el fenotipo que nosotros queremos estudiar. Entonces, un marcador genético es una sección realmente de un ADN que a nosotros nos interesa. Que al fin y al cabo podría no tener una función conocida, pero que nos podría servir para poder determinar la forma en que influye sobre la determinación de un fenotipo. Un fenotipo relacionado a un vegetal de interés, algún animal de interés. Y bueno, lo que ha pasado con el tiempo de aquellos que todavía no se tiene genoma completo es que se ha ido mapeando. Es decir, se ha ido colocando como una especie de post-tick a lo largo de los diferentes cromosomas que constituyen el genoma de una especie. E ir identificándolos para después no solamente ver su estructura y su secuencia, sino ver de qué forma interactúan con el medio ambiente y finalmente determinan el fenotipo. No solamente un gen en forma particular, sino también un grupo de genes, sobre todo en herencia de características cuantitativas que son, ya sabemos, poligenéticas. Bien, y lo que hacen realmente es juntar la información, los marcadores genéticos, estos genes de interés que van a dar un rasgo fenotípico que finalmente nos va a dar alguna característica productiva. Muchos de ellos están asociados a características productivas, ¿no? A nivel sanitario, nutricional, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a hacer un análisis genómico funcional. No solamente es la secuencia, sino como del gen, sino como funcionan los genes, ¿no? Esto es algo como decir, pues, que alguien compra un auto, un auto del año, lo sabe prender, lo sabe manejar, pero a la hora que el carro se para y le abre el motor, no sabe por dónde empezar. Algo así estamos con el tema de los genomas. Tenemos el genoma, es decir, tenemos el auto, pero no sabemos cómo funciona en sí. Sabemos, ¿no? Prenderlo, apagarlo, manejarlo, conducirlo, pero no sabemos realmente cómo funciona, cómo podríamos desarmarlo pieza por pieza y luego volverlo a armar. Entonces, esa parte funcional es la que desde el proyecto Genoma Humano, que fue en el 2001 hasta la fecha, se ha venido trabajando, ¿no? En el genoma de diferentes especies, ¿no? Ver cómo funcionan estos genes. Bien, a nivel de marcadores, en verdad los primeros marcadores moleculares fueron hechos ya, ¿no? Hace más de 100 años, con los grupos sanguíneos, ¿no? Se aplicaban métodos serológicos, ¿no? En esos tiempos, para poder determinar qué grupos sanguíneos tenía el ser humano y los cuales podría servir para poder identificarlos, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que hay muchos grupos sanguíneos. El más conocido es el grupo ABO, que ya lo hemos visto, y el grupo RH. Pero hay otros grupos sanguíneos. Entonces, lo primero que se trató era de resolver cuál era la variabilidad genética. Es decir, determinar los alelos que influían sobre un genotipo, ¿no? El grupo ABO, por ejemplo, sabemos que tiene tres alelos, ¿no? Y la combinación de estos alelos nos da los genotipos. Entonces, hay varios genotipos que determinan finalmente cuatro fenotipos en el caso de los grupos sanguíneos. Pero hay otros genes que no tienen necesariamente uno o pocos alelos. Tienen muchos alelos, lo cual complica, ¿no? El poder hacer el análisis y el poder traslapar esos tipos de genotipos de uno o de varios genes sobre la influencia del fenotipo finalmente, ¿no? Bien, en los años 60, los marcadores comenzaron a ser estudiados gracias a la electroforesis. Una de las primeras fue la electroforesis en almidón, ¿no? Debido a las cargas genéticas que tiene el material genético, los ácidos nucleicos, ¿no? Carga negativa neta. Esta puede ser separada a través de una matriz, en este caso un gel poroso. Y se separan por diferentes tamaños, los cuales nos forman un patrón de bandas. La electroforesis, junto con el PCR, entonces vamos a ver, son las dos técnicas más utilizadas en el mundo para hacer análisis moleculares, ¿no? Y poder determinar finalmente hasta el genotipo del individuo, ¿no? Haciendo un resumen, bueno, lo que tenemos acá es un gel, lo más utilizado ahorita para ácidos nucleicos es geles de poliquiliamida y de agarosa, ¿no? Aquí tenemos agarosa, por ejemplo, que tiene la capacidad de que una especie de gelatina que se solidifica cuando se enfría y se pone líquido cuando se calienta, ¿no? Lo cual permite hacer una especie de gel, ¿no? Transparente, unas muescas donde nosotros vamos a colocar el material a separar, ¿no? Los ácidos nucleicos los colocamos así y al pasarle una corriente, ¿no? La carga negativa neta, negativa de los ácidos nucleicos, hace que miren hacia el polo positivo. De esa forma, en un tiempo determinado, logramos separarlos, ¿no? Finalmente, ¿no? Esta técnica se basa en el hecho de que el ADN se encuentra cargado negativamente debido a los grupos fosfato. Como consecuencia, cuando se aplica un campo eléctrico, el ADN se desplaza desde el polo negativo hacia el polo positivo. Esta separación se llevará a cabo en una matriz sólida. El gel de agarosa. Existen distintos factores que afectan a la velocidad con que el ADN migra en el gel. Entre estos factores podemos quitar el tamaño de la molécula, la concentración de agarosa o la conformación del ADN. Para llevar a cabo el proceso necesitaremos Guantes y juego de microquipetas y puntas. Microondas. Cubeta de electroforesis. Fuente de alimentación. Captador de imágenes. Los reactivos empleados son Tampón TBE compuesto por tris, ácido bórico y edeta. Tampón de carga compuesto por sacarosa, azul de bromofenol y edeta. Agarosa y bromuro de etidio a una concentración de 0,5 microgramos por mililitro. Por último, emplearemos un marcador de pesos moleculares para poder determinar el tamaño de los fragmentos obtenidos. Describiremos a continuación el proceso completo. En primer lugar, es necesario pesar la agarosa y disolverla en el volumen apropiado de tampón TBE de forma que el gel tenga la concentración adecuada en función del tamaño de fragmentos que se pretenda separar. Para ello, se calienta la mezcla en microondas hasta hacerla hervir. A continuación, se vierte la solución en un portageles que servirá como molde para el gel. Para formar los pocillos en los que se depositará la muestra, se coloca un peine. Mientras el gel solidifica, se preparan las muestras para cargarlas en el gel. Para ello, se añade a cada muestra el tampón de carga. ¿Cuál es el objetivo de añadir este tampón a la muestra? El tampón de carga tiene una doble función. Por una parte, aumenta la densidad de la muestra, de forma que ésta permanezca en el pocillo una vez depositada. Esto se consigue debido a la sacarosa que incluye el tampón. Por otra parte, el tampón de carga permite ver el frente de avance del gel, gracias al colorante azul que contiene. Esto permite determinar el momento en que podemos detener la corriente y finalizar el proceso de separación. Una vez solidificado el gel, se retira el peine y se introduce en la cubeta de electroforesis. Dentro de la cubeta, el gel debe quedar cubierto por tampón TBE, cuyas sales son las que permitirán el establecimiento de la corriente. Cada muestra se coloca en uno de los pocillos formados en el gel. Una vez cargadas todas las muestras, se establece la corriente en la cubeta de electroforesis, de manera que el ADN se desplazará del polo negativo al polo positivo. El voltaje empleado para llevar a cabo la separación depende fundamentalmente del tamaño del gel. Una vez se ha completado la separación, es necesario teñir el gel con un colorante que se una al ADN, de manera que se puedan visualizar los fragmentos separados. Una de las sustancias posibles que se puede emplear es el bromuro de tibio. Se trata de un agente intercalante. Debido a esta característica, es un agente mutagénico, de manera que debe manejarse con precaución y siempre con guantes. Tras 15 o 20 minutos de tinción, es necesario iluminar el gel con luz ultravioleta para que el bromuro de tibio emita fluorescencia y sea posible detectar los fragmentos de ADN separados. Si la fuente de luz ultravioleta lleva acoplada a una cámara fotográfica, es posible ver la imagen en un monitor y grabarla en algún soporte informático, lo que facilita el análisis posterior de los resultados. Por comparación con un patrón de tamaños conocidos, podremos conocer el tamaño de los fragmentos de nuestra muestra, ya que fragmentos de un mismo tamaño migrarán a una misma distancia en el gel. Existen distintas técnicas que permiten la separación de fragmentos de ADN, pero para muchas de las aplicaciones la separación en gel de agarosa es la más empleada. Sus principales ventajas son que es rápida y sencilla y que permite determinar mediante tinción con bajas concentraciones de colorante el tamaño de los fragmentos separados. Bien, esta técnica de electrofresis, bueno, se convirtieron muy famosas a medida que fueron mejorándose en los años 80. Nos permite separar proteínas, por ejemplo, aquí tenemos un análisis en gel de agarosa, que ya no se usa mucho, pero nos permitía obtener bandas, y este patrón de bandas determinaba la composición genética del individuo para un determinado gen. Así, por ejemplo, se trabajó proteínas como la albúmina, la milasa, la engrasa carbónica, la fosfatasa ácida, varios fluidos, y, bueno, se lograba separar en esta... Este es un gel, por ejemplo, de poliquilidamida, que permite separar fragmentos más pequeños, también proteínas, y, bueno, análisis bioquímicos en general, por ejemplo, el potasio eritrocitario, el de los glóbulos rojos, determinaba que las aves sean... estén susceptibles al estrés. Realmente, cuando se transporta aves, se transporta aves, se les transporta asinadas, muchas de ellas no soportan el estrés y se mueren en el camino, ¿no? Entonces, acá, lo que se hacía era determinar si tenían este potasio eritrocitario presente o no, en una variante, y, bueno, se descartaba esas aves en forma reproductiva y se seleccionaba las otras. Una forma de mejoramiento genético para hacer aves más resistentes al estrés, ¿no? Acá tenemos un análisis de lactoproteínas rumiantes. Las lactoproteínas son las proteínas del suero de la leche, ¿no? Esta es beta-lactoglobulina. Si ustedes observan, esta beta-lactoglobulina tiene una banda y esta tiene dos. Este es un individuo que es heterocigota, más la que tiene una sola banda es un individuo homocigota, ¿no? De esta forma, la caracterización de las proteínas lácteas también tiene un componente genético, ¿no? Alfa-lactoalbúdina, por ejemplo, todos tienen siempre una sola banda y solamente hay un solo alelo, no hay variabilidad genética, y la albúmina acérica también, ¿no? De esta forma, yo puedo caracterizar, por ejemplo, indirectamente un toro a través de su cría, ¿no? Si la cría es una hembra, o tengo el dato de la madre también, ¿no? Ambas producen leche, el toro no produce leche, pero en forma indirecta yo puedo determinar su genotipo, ¿no? Bien, en verdad se puede analizar cualquier tipo de molécula a nivel molecular, sea como proteína, sea como ADN, ¿no? Puedo analizar grupos sanguíneos, órganos, fluidos como leche, plasma seminal, sangre, etc. Esto ha permitido construir también con el tiempo, ¿no? Las relaciones filogenéticas que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el animal que nosotros más utilizamos son los vacunos, ¿no? Hay dos grandes especies de vacunos que utilizamos, Bostaurus, que es el vacuno europeo, y Bost indicos, que es el toro asiático, ¿no? Y bueno, se han hecho estudios que han permitido construir. Sí, acá tenemos, por ejemplo, las razas europeas, ¿no? O las africanas que están más cercanas por un tema biogeográfico. Y a su vez, esta especie está más cerca a las razas asiáticas. Pero si bien en conjunto estas razas domésticas, ¿no? Están más cerca a un visón americano, por ejemplo, que están en las praderas norteamericanas, están más alejados filogenéticamente. Pero todos deben tener un ancestro en común. Entonces, es un proceso de domesticación, a partir de vacunos que eran salvajes, indomables, ¿no? Se han obtenido razas de carne, razas de leche, ¿no? Etcétera. Bien, algo que ya debemos saber también. En los 80 se descubrieron unas enzimas que parecen tijeras moleculares, que son las enzimas de restricción. Estas enzimas de restricción cortan en una secuencia específica, lo cual permitió, realmente, hacer cortes en los ácidos nucleicos a voluntad y poder hacer, pues, el inicio de lo que se llamaba clonamiento molecular. O, finalmente, la introducción a la ingeniería genética, ¿no? A medida que nosotros podíamos cortar un gen y luego hacer que este gen se inserte en una secuencia genoma que a nosotros nos interesaba, ¿no? Es que se inicia, realmente, la ingeniería genética, gracias a esta enzimas de restricción, ¿no? Y también servía, sirvió, por un lado, para poder hacer estudios de variabilidad. Se utilizó mucho para hacer estudios de variabilidad entre diferentes especies y obtener patrones, ¿no? De corridas electroforeticas, como la podemos ver acá, y poder hacer algunos análisis de variabilidad, ¿no? Les había mencionado la otra técnica que permitió el avance, realmente, de los análisis moleculares, fue el PCR, o también conocida como reacción en cadena de la polimerasa. Los equipos inicialmente, ¿no? Aprovecharon una particularidad que tienen los ácidos nucleicos, que es que cuando se aumenta la temperatura, se rompen los puentes de hidrógenos, ¿no? Y el ADN se separa, ¿no? Se comienza a separar, y gracias a la acción de una enzima, que también se logró sintetizar, una enzima de bacteria que vivía en zonas, este... de... estos baños termales, zonas calientes, tenía una ADN a polimerasa que aguantaba los 80, casi 90 grados de centígrados. Ustedes saben que la ADN a polimerasa permite, ¿no? A partir de una cadena de ADN, generar otra cadena, ¿no? Entonces, lo que hizo, realmente, la ADN a polimerasa, esta ADN a polimerasa de termófilos acuáticos, que es la bacteria que aguantaba las temperaturas extremas, permitió, a través de un aparato que subía y bajaba la temperatura, cuando se subía, se abría la cadena de ADN, y la ADN a polimerasa podía sintetizar una nueva cadena, cada ciclo hacía que se replique una secuencia. Y nosotros, el truco que se utiliza es un diseño de primers, diseño de unos primers, es decir, de unos pequeños oligodonucleótidos, de unos 20, 25 nucleótidos, que se van a pegar de extremo a extremo en un lugar que a mí me interesa amplificar. Entonces, se sube la temperatura, se pegan los primers, la ADN a polimerasa comienza a replicar. Se baja la temperatura, otra vez la cadena se cierra, se vuelve a abrir, se repite el proceso, se replica otra vez el material genético, y así sucesivamente. En aproximadamente, pues, 25 o 35 ciclos, nosotros tenemos millones de copias de esa secuencia que a nosotros nos interesa. Y hoy el PCR, pues, ha permitido hacer toda una serie de estudios, sobre todo a nivel de genética de diferentes organismos. Ahí tenemos el PCR en acción, ¿no? Se separan las cadenas, la ADN a polimerasa forma cadenas nuevas, ¿no? Se baja la temperatura, se vuelve a generar otra separación de cadenas, y la ADN a polimerasa, la famosa TACI, y comienza otra vez el proceso, y así. Cuando nos damos cuenta, a partir de una secuencia de una sola cadena de ADN, hemos obtenido millones de cadenas de ADN, y cuando hacemos la electroforesis, nosotros podemos detectar esto, ¿no? Por ejemplo, acá, una banda, acá hay otra banda, este es un marcador de peso molecular, esta banda, ¿no? Es justamente la secuencia que a mí me interesa, y que después yo puedo mandar a secuenciar, o hacer otro tipo de análisis, gracias a esta acción de la ADN a polimerasa, ¿no? Bien, se pueden caracterizar muchas cosas, ¿no? A partir de lo que yo les había mencionado, a partir de una muestra de leche, yo puedo hacer análisis de las proteínas, puedo hacer PCR de las secuencias, que es lo que se hace ahora, obtengo un patrón de bandas, y este patrón de bandas me identifica incluso el genotipo, indirectamente los alelos que conforman a este individuo. Ahí tenemos un PCR de capa caseína en vacunos, ¿no? Donde observamos nosotros, ¿no? Que hay individuos que presentan, este, ¿no? Una sola banda, ¿no? Y otros presentan más de una banda, ¿ok? Entonces, hay individuos que podemos identificar a los homocigotas, y a los heterocigotas, ¿no? Dependiendo del patrón de bandas, ¿no? Acá, por ejemplo, miren ustedes, que tienen una sola banda, este tiene dos, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo identificar, ¿no? Este patrón de bandas diferentes, acá hay otro, ¿no? Cuáles son los homocigotas, y cuáles son los heterocigotas, ¿no? De esa forma, yo selecciono, voy seleccionando aquellos futuros reproductores, que solamente tengan homocigotas, que a mí me interesan, ¿no? Mucha de esta variabilidad genética, en proteínas de la leche, se ha encontrado que está asociada a producción de leche, calidad de proteína, calidad de grasa, ¿no? Para si queremos hacer rendimiento que cero, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, existe un grupo de secuencias, también descubiertas, que se conocen como microsatélite, ¿no? Estos microsatélites, son regiones del ADN muy polimóficas, es decir, que tienen mucha variabilidad genética, ¿no? Lo interesante de estos microsatélites, es que son regiones repetidas, ¿no? Y estas regiones, a pesar de ser repetidas, tienen una herencia mendeliana, lo cual permite, ¿no? Hacer un seguimiento, de la forma en que se heredan, estos microsatélites, con la forma, de tipo de herencia, de los individuos, ¿no? Bien, ¿para qué se le ha utilizado? Para la elaboración de mapas genómicos, otro que se utiliza, es para el control de la paternidad, y para estudios de estructuras poblacionales, ¿no? La variación genética, dentro y entre las poblaciones, de diferentes especies, para estudiar la subestructura, dentro de las poblaciones, para detectar algunas situaciones, de cuello de botella, que es a nivel evolutivo, acá los tenemos, ¿no? Miren ustedes, acá por ejemplo, hay, estas regiones que son muy repetitivas, los microsatélites, son ricas regiones en Timina y Adenina, por eso lo dicen en la región Tata, o famoso tartamudeo, ¿no? Pero este tartamudeo, aparentemente que no dice nada, está en bloques, ¿no? Acá hay un bloque de Tata, acá hay otro bloque, acá tenemos cinco bloques, acá tenemos tres bloques, acá tenemos seis bloques, lo interesante es que estos bloques se heredan, y los puedo observar, ¿no? Yo hago la amplificación con PCR, puedo observar si se forma una banda, o dos, ¿no? Y poder determinar, por ejemplo, un análisis de paternidad, si un individuo es, realmente, hijo, ¿no? De tal, de tales progenitores, se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer análisis de paternidad, en el caso de caballos de carrera, incluso en perros de raza, ¿no? Los análisis de pedigrí, siempre están acompañados de análisis moleculares, y el tema de microsatélites es uno de ellos. Acá podemos observar, miren ustedes, ¿no? Cuatro regiones microsatelitales repetidas, ¿no? Me da un tamaño, acá está cuatro, este individuo tiene seis, acá está, un patrón de banda seis, total, este individuo solamente tiene patrón de banda cuatro y seis, este otro individuo, tiene cinco, y tiene tres, su patrón de bandas es de cinco y tres, entonces, si yo cruzo, este individuo que tiene patrón de bandas cuatro y seis, vamos a suponer que el cuadrado es padre, con una hembra, ¿no? Una madre que tiene patrón de bandas cinco y tres, ¿qué es lo que puedo obtener si tengo cuatro hijos? ¿no? La regla es de que por lo menos, uno de los padres, herede un patrón de banda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este individuo que es un varón, o un macho, ¿no? Tiene patrón de bandas seis, que es perteneciente al padre, el otro patrón de bandas cinco, le pertenece a la madre, el otro hijo, en este caso una hija, tiene un patrón de bandas, ¿no? Cinco, que le pertenece a la madre, y el patrón de bandas cuatro, que le pertenece al padre, esta hija, tiene un patrón de bandas cuatro, que le pertenece al padre, y un patrón de bandas tres, que le pertenece a la madre, y este individuo, varón o macho, patrón de bandas seis, y un patrón de bandas tres, ¿no? De esta forma yo pruebo de que estos animales son hijos de esos parentales, si alguno de los patrones de banda faltara o no coincidiera, significa que ese padre, sea madre o padre, no es, ¿no? No es padre de ese individuo, ¿no? Con lo cual el tema de determinación de paternidad se vería complicado, ¿no? Así de esa forma nosotros descartamos que no nos, como dicen, no nos den gato por liebre, ¿no? A la hora de comprar reproductores que son caros, ¿no? Son animales caros y costosos, ¿no? En otros animales también, hay puesto cameleos, en cameleos también, ¿no? En cameleos se hace eso, para ver si tiene los mismos patrones, y si esta cría es cría de esta, verdaderamente, existen otros marcadores, los EST, unos marcadores muy utilizados, pequeños, ¿no? Estos marcadores son interesantes, porque permiten identificar genes desconocidos, y a lo largo de, podemos mapearlo a lo largo de un mapa, de un determinado organismo, ¿no? Estos CTS representan, pues son herramientas muy poderosas, para identificación de nuevos genes, que tengan algún interés para nosotros, ¿no? Otro grupo son los SNPs, ¿no? SNPs, ¿no? Que son interesantes, porque basta un cambio de un solo nucleótido, para obtener un nuevo alelo, ¿no? Y lo interesante de los SNPs, que se encuentran dentro de las regiones codificantes, son de mucha importancia, ¿no? Y está involucrado en una función o actividad de una proteína, ¿no? ¿Ok? Son utilizados como marcadores, si ustedes entran en el GIMBAN, ahí encuentran los SNPs, un cromosoma de una determinada especie, ¿no? Y, bueno, se lo utiliza mucho, cuando no hay proyectos genoma, todavía completos, o si los hay, ¿no? Son complementarios para utilizarlos en los programas de selección, ¿no? Los programas de mejoramiento genético, ¿ok? En el Perú tenemos algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, microsatélites que se ha hecho con pericos, que es un pez marino, y a la hora de analizar, ¿no? Los microsatélites que se utilizaron, pues, habían dos grandes grupos, había un grupo de pericos en la zona norte del Perú, y uno en la zona sur, ¿no? En verdad era una población con dos subpoblaciones, entonces esto se le da, se le recomienda sobre todo a la, a la IMARPE que establece la cuota de pesca anual, ¿no? Para no sobreexplotar, este, las, las especies, ¿no? Y ver cómo está el tema de veredas. Igual se ha usado como marcadores, por ejemplo, ADN mitocondrial, ¿no? Este fue un trabajo que se hizo en Merluza, ya hace una veintena de años, ¿no? Donde se utilizaba, y se encontró también subpoblaciones de la Merluza, ¿no? Este, a lo largo de la costa peruana, ¿no? En Chobeta, en Graulins, Riggens, también, ¿no? Hay no solamente en Chobeta en Perú, hay en Chobeta en otras partes del mundo, ¿no? Y se ha hecho análisis, por ejemplo, se estudió este ADN ribosómico, para ver cómo está el tema de la veredad, ¿no? Y ustedes pueden observar que hay pequeñas diferencias, a pesar de ser el mismo género, pero por especie hay variante, ¿no? También es otra forma de utilizar la información. Acá tenemos un problemita, por ejemplo, a ver, ¿cuál será el patrón de bandas de un gen aislado de un organismo al ser digerido con una enzima? ¿Cuáles serán sus posibles genotipos para este gen? Si ustedes observan, tienen una secuencia amplificada, vamos a suponer por PCR, de 583 pares de bases o nucleótidos, aplica una enzima de restricción que lo va a cortar en 380 y 203, ¿no? De esta forma, yo podría tener un patrón, ¿no? Un patrón para los genotipos. Es decir, podría tener, si no corta la enzima de restricción, va a ser una banda, y se corta la enzima de restricción, van a aparecer dos bandas. Entonces, la idea de la pregunta es, ¿cuál es el patrón que le corresponde, ¿no? Acá está el, hasta dónde debe migrar, esto es una corrida electroforetica, si va a migrar una o dos bandas y cuál sería su peso, ¿no? En caso de que haya corte o en el caso que no haya, ¿no? Bien, los QTLs, como se había mencionado, flanquean zonas de genes de interés, ¿no? Son muy utilizados en los programas de selección para poder ubicar genes que nos puedan servir para mejoramiento genético. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, miren, si me interesa un gen específico, entonces yo cruzo dos líneas puras, lo mismo que suelo hacer con los trabajos de Mende, ¿no? Cruzo dos líneas puras, obtengo un híbrido, y luego hago un cruce de prueba que ya lo hemos visto también en la primera parte de genética, y lo que va a pasar es que se van a segregar los genes, ¿no? Los alelos se segregan en la F2 y nos muestran los tipos de fenotipos y de acuerdo a eso yo también hago mi análisis molecular, ¿no? Entonces, es una combinación de ambas cosas, ¿no? Donde puedo ubicar exactamente dónde está el gen y qué rasgo fenotípico me produce, ¿no? Y otra ventaja de los QTL es que analiza pues características multifactoriales o poligénicas, ¿no? Donde interviene el medio ambiente con bastante fuerza, ¿no? Como les dije, ¿no? Es una especie de poste que nos van a permitir poder identificarlo fácilmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si se tiene dos plantas, dos líneas de plantas, ¿no? A y B donde A no es resistente a enfermedades y B si lo es, ¿no? Se hace un cruce, ¿no? Se hace un cruce de tal material genético, se hace el cruce de ambas plantas y obtenemos una F1 con la información, ¿no? Tanto de la planta A como de la planta B que es lo que estamos observando acá. Luego, cruzo F1 por F1 y obtengo la segregación en la F2, ¿no? Y obtengo realmente un mosaico cromosómico porque ha habido recombinación, ¿no? Y ubico, ¿no? Ubico justamente este QTL, esta región que a mí me interesa en los diferentes cruces y luego en plantas se autocruzan por varias generaciones y una vez que tengo un determinado número de generaciones, ¿no? Hago el análisis, expongo las plantas por ejemplo a la enfermedad, todas esas líneas endogámicas que tengo, las expongo y ahí identifico cuál grupo, ¿no? es resistente a la enfermedad, ¿no? Esta planta de acá no lo es, esta sí lo es y esta la selecciono de tal forma que ya esta planta con el marcador genético, ¿no? Ya sé yo cómo identificarlo y también de acá obtener una línea que sea resistente y poder sacar una nueva cepa resistente. Hoy en día en verdad existe toda una serie por ejemplo en el mundo acuático, ¿no? Muchas especies han sido este se les está estudiando los marcadores genéticos sobre todo pues para soportar tolerancia térmica con la subida de la temperatura del medio ambiente, en qué momento de soba para mejorar reproductividad, que sea tolerancia al estrés, por ejemplo la contaminación, mayor peso corporal, una buena tasa de desarrollo embrionario que no se mueran tantas crías, ¿no? Una buena eficiente conversión alimenticia que reciba alimento y lo convierta en gramos de proteína, que sea resistente a enfermedades en general, ¿no? Y en fin, cualquier otro rasgo de tipo fisiológico de interés, ¿no? En diferentes especies, tanto en peces como en bivalvos, etcétera, ¿no? Ya desde hace mucho, bueno, el cerdo es un animal muy estudiado en China, ¿no? Y se ha encontrado pescuteles para varias, para la conducta incluso, ¿no? Para el tamaño, el color de la piel, etcétera. Existen candidatos, ¿no? Que hacen, realmente, que se desarrollen nuevas líneas de cerdo más comerciales, ¿no? Hoy existen, realmente, entonces ingresan a esta dirección, existen, realmente, QTLs para diferentes organismos, ¿no? Trucha, cerdo, caballo, pollo, ¿no? Vacuna, oveja. Y existen, realmente, bancos de QTL, ¿no? Bien, un aspecto que también se vino desarrollando en los años 70 era el tema de secuenciamiento. El tema de secuenciamiento era bastante tedioso, ¿no? Acá ustedes pueden observar, había que hacer geles gigantescos, largos, y luego hacer la lectura, ¿no? nucleótido por nucleótido, ir sumando, ¿no? Ir sumando la información, ¿no? Bueno, esto, este, ahora ya no, ahora ya está esto mucho más automatizado, ¿no? Se puede hacer, pues, secuenciamiento en muchas cosas, no solamente ADN nuclear, sino ADN también cloroplastídico, mitocondrial, acá tenemos un ejemplo bastante interesante. Antes de que se hiciera el secuenciamiento del ADN mitocondrial en vacunos, recuerden que el primer ADN mitocondrial fue secuenciado en humanos en el año 81 y al año siguiente en el 82, en 1982, se secuenció el de vacunos, pero había una publicación previa donde estudiando la región de Lut en ADN mitocondrial, alguien descubrió que había un polimorfismo entre BOS síndicos y BOS taurus, al aplicar una enzima de restricción, cortaba en uno de ellos y formaba dos bandas a la hora de hacer la corrida electroforetica y en el otro no. Años después, años después ya se identificó las secuencias, como se puede ver acá, y se pudo diferenciar entre una especie y la otra. Todos los trabajos previos han estado, antes del secuenciamiento en todas las especies, han estado llenos de trabajos de corridas electroforeticas, usando encima de restricciones, en una forma bastante indirecta. Tenemos un borrador de materia genética ya del genoma humano del año 2001, donde una célula humana puede tener 3 GB, algo así, como 200 tomos de directores telefónicos antiguos, llenos de solamente la secuencia de nucleótidos. Les había mencionado, bueno, después se comenzó a automatizar el tema del secuenciamiento, ya usando un poco la informática para poder detectar. Y hoy tenemos en verdad, tenemos pues ya secuenciadores automatizados, todavía están algo costosos, pero prácticamente es meter la muestra y dejar que el aparato haga todo para obtener la secuencia que es lo que se observa acá. los secuenciadores cada vez se han hecho más compactos y han bajado también el costo, las compañías compiten bastante para obtener. En el Perú también tiene secuenciadores, hay dos universidades que ya lo tienen, tienen secuenciadores, para no mandarlos, generalmente ya son investigadores, amplifica su gen, lo manda a una empresa, la empresa lo manda al extranjero, ahí lo secuencian y luego te lo envían por internet, ya la secuencia que a ti te interesa para un trabajo. Ahí tenemos, bueno, pues la empresa Ilumina que es una de las que más ha crecido en este tema de secuenciadores, ya tiene más precisión y cada vez se está haciendo más barato, ¿no? Cada vez, algunos calculan que de acá a unos 10 años, antes era más, pero en verdad a unos 10 años mandar a secuenciar tu genoma te puede costar pues 25, 30 dólares, ¿no? A ese nivel se está llegando, ¿no? Ustedes pueden, si quieren, si sospechan de alguna enfermedad genética, les pongo un ejemplo, ¿no? Esto es genética que trabaja acá en Perú, entonces, se cogen la enfermedad, te hacen el hisopado, se llevan la muestra y después hacen el secuenciamiento y te mandan los resultados, ¿no? A la carta, digamos así, ¿no? Bueno, también hay unos chips, hay unos modelos incluso que ya son casi un juego donde tú con una gota de sangre puedes detectar qué enfermedad o qué enfermedad o qué variante que te podría producir una enfermedad eres candidato, ¿no? La última vez que estaba en el kit te permitía 400 y creo que ya están en alrededor de 4000, ¿no? Pagas nomás el tema del kit y tú mismo haces el análisis o mandas la muestra al laboratorio y te lo referencias, ¿no? Cada uno de estos puntos rojos que ustedes ven es positivo para una determinada enfermedad, ¿no? Bien, las aplicaciones de los genomas son varias, ¿no? Nos permite predecir genes, secuencias promotoras, ¿no? Una reacción de secuenciación consta de un cebador, una cadena de ADN en molde que queremos secuenciar, obsérvese la dirección 5'3' de esta cadena y del cebador, nucleótidos libres y una molécula de ADN polimerasa que es la que va a llevar a cabo la síntesis. El cebador se une a la cadena molde por complementario de bases y la ADN polimerasa va a sintetizar ADN extendiendo el cebador a partir de su extremo 3' incorporando los nucleótidos complementarios a cada una de las posiciones de la cadena molde que queremos secuenciar. La reacción comienza cuando los nucleótidos se van incorporando por acción de la polimerasa a la cadena molde que se quiere secuenciar. En la mezcla de nucleótidos hay algunos que están marcados con un fluorocromo y a su vez terminan la síntesis de la cadena. Cuando uno de estos nucleótidos se incorpora la extensión de la cadena se termina como sucede en este caso con esta adenina que va marcada con un fluorocromo específico y que termina la cadena. Lógicamente hay cuatro tipos de moléculas terminadoras cada una de ellas marcadas con un fluorocromo distinto de manera que al final de la reacción tenemos cadenas que han sido extendidas en todos los posibles tamaños cada una de ellas terminada por un fluorocromo distinto así se pueden obtener lecturas de unos 500 o 800 nucleótidos de longitud. Todos estos fragmentos hay que introducirlos después en un aparato especial un secuenciador que hace una electroforesis en un capilar para separar cada uno de estos fragmentos por tamaños de manera que los fragmentos más pequeños migran más rápido que los fragmentos de tamaños mayores. Esto lo vemos aquí ejemplificado muy bien con todos los fragmentos que hemos obtenido al ir leyendo esta secuencia molde cada uno de ellos terminado por un fluorocromo distinto. Cuando todos estos fragmentos se introducen en el capilar donde tiene lugar la electroforesis la migración es distinta los fragmentos más pequeños avanzan más rápido que los fragmentos mayores. Por tanto llegan antes al final del capilar donde hay un láser que excita los fluorocromos que emiten una luz en una longitud de onda distinta y de esta forma podemos ir viendo la secuencia de nucleótidos que se han ido incorporando en la reacción que no es otra que la secuencia complementaria a la de la cadena molde original que queríamos secuenciar. Al final obtenemos archivos de este tipo con una gran cantidad de picos que indican la secuencia de nucleótidos de la molécula original. Bien, vamos a ver otro video de lo que actualmente está haciendo por ejemplo el grupo Ilumina que ha hecho que el tema sea mucho más rápido el secuenciamiento. La secuenciación Ilumina puede llegar a ser en Marañosa pero si se puede aprender esta se suele dividir en cuatro diferentes pasos la preparación de una librería donde añadiremos diversos adaptadores a las muestras a secuenciar la generación de clústeres y la amplificación en puente el proceso de secuenciación por síntesis donde añadiremos nucleótidos marcados fluorescentemente y finalmente el análisis de todos los datos obtenidos Para la preparación de la librería debemos tener una muestra pura de DNA de algún organismo de interés la cual debe ser fragmentada para facilitar su uso una forma de hacer esto es a través del uso de transposazas las cuales cortarán el DNA de manera aleatoria para formar pequeños segmentos también secuencias adaptadoras se añaden mediante ligación a este proceso se le llama tagmentation o tagmentation en inglés El siguiente proceso se llama amplificación cíclica reducida o Reduced Cycle Amplification Aquí se hace una amplificación con unos primers afines a las secuencias adaptadoras que darán como resultado la adición de dos sitios de unión a primers diferentes Sumado a eso se añadirán índices que funcionarán como los códigos de barras de las muestras y sitios complementarios a los oligos de la celda de flujo que veremos más adelante El siguiente paso que es la generación de los clusters se realiza dentro de una celda de flujo o flow cell Esta celda es análoga a un portaobjetos de vidrio con carriles en cuyo substrato cristalino se han microtallado millones de nanopozos los cuales a su vez tienen pegados a su superficie dos diferentes tipos de oligo En estos pozos los fragmentos obtenidos se amplificarán de manera isotérmica Solo una hebra de muestra entrará a cada pozo la cual se unirá a uno de los oligos unidos a la superficie con una de las secuencias complementarias Posteriormente una polimerasa creará la secuencia complementaria del fragmento hibridado resultando en una hebra con la secuencia complementaria de nuestra muestra de interés ya pegada al sustrato del pozo La molécula bicatenaria se desnaturaliza y el oligo original se removerá de la reacción Posteriormente nuestra hebra se doblará haciendo que la segunda secuencia complementaria se una al segundo tipo de oligo pegado al sustrato Entonces una polimerasa vendrá y realizará la extensión A esto se le llama bridge amplification o amplificación en puente Esta estructura bicatenaria se desnaturalizará obteniendo en el proceso dos tipos de hebras una forward y otra reverse La hebra reverse será cortada y levada previo a la secuenciación Los extremos tres primas se protegerán para evitar una hibridación no deseada Naturalmente este proceso de amplificación se repite varias veces haciendo uso de los sólidos complementarios a lo largo del pozo generando todo un clúster de hebras A este proceso le llamamos amplificación clonal o clonal amplification Tras obtener un clúster proseguiremos al siguiente paso Aquí un primer se hibridará a nuestra cadena y proseguiremos a la realización de un ciclo donde meteremos una solución con un único tipo de nucleotido a la vez los cuales estarán marcados con un fluoroforo que emitirá un color distinto tras su adición El número de ciclos nos indicará el largo de la secuencia y los colores de las emisiones el tipo de nucleotido añadido A esto le llamamos secuenciación por síntesis Este proceso se realiza con miles y miles de clusters emitiendo señales al mismo tiempo por lo que la cantidad de datos que se genera sobre las secuencias es millonaria Tras terminar el proceso de secuenciación desnaturalizamos y retiramos la hebra generada luego proseguimos a insertar un segundo primer para poder leer nuestra primera secuencia índice bajo el mismo principio tras terminar lavamos el fragmento generado Los extremos tres prima se desprotegen ahora y se permite que la hebra se flexione para evitarse con el oligo complementario Luego se prosigue con la lectura del segundo índice exactamente de la misma manera Finalmente volvemos a hacer una amplificación en puente para generar los dos tipos de hebras previas a la secuenciación pero en este caso cortaremos y retiraremos la hebra forward El proceso de secuenciación por síntesis se repite y se generan millones de datos para su póstumo análisis A diferencia de las metodologías de secuenciación las viejas las técnicas de nueva generación obtienen una cantidad billonaria de información lo cual les otorga mejores parámetros analíticos pero también hace mucho más complejo el análisis bioinformático Lo que se suele hacer primero es la separación de las muestras por sus distintivos índices Estos permiten diferenciar unas muestras de otras de todo el pool de datos generados Dada la cantidad de índices que se pueden meter se pudieran analizar hasta 96 diferentes muestras en un solo ensayo multiplex Dependiendo de su similitud diferentes secuencias de muestras generadas se alinean para generar la secuencia obtenida Esta por ejemplo puede ser comparada con un genoma de referencia para comparar cambios de hasta una sola base de la secuencia obtenida Además de esto se pueden secuenciar genomas completos transcriptomas y muchas muchas cosas más Gracias por ver este video Bien tenemos una lista animales domésticos secuenciados perro bueno drosófila me lo daste que es animal modelo perro tenemos el conejo el vacuno el guinea pit es otra cosa que el cui ratón pesebra el pollo el gato el vino también ha sido secuenciado así por ejemplo en cerdo se ha secuenciado el genoma de cerdo y también el de en el año 2012 y también el de jabalí importante animal yo creo que después de de vacuno mamífero el cerdo en cuanto a uso de animal no solamente animal también animal de laboratorio la idea es que han trabajado una corporación de 12 países para poder identificar todo el genoma y bueno los genomas nos permiten esto se pensaba realmente que estábamos en 300.000 genes pero hoy sabemos que esto el número se ha reducido está bordeando los 21.000 genes eso quiere decir que realmente es más la interacción de genes que el número de genes lo que interviene en estos procesos y cada vez que nosotros nos alejamos filogenéticamente no estamos más alejados en cuanto al número de genes pero también en la estructura de los genes y cómo funcionan los genes los mapas genéticos bueno ahí tenemos el caso de bovino secuenciado ya hace algunos años trabajaron 300 científicos costó 53 millones de dólares ahora comparado con el humano es mucho más barato más o menos unos 22.000 genes pero interesa porque este animal se está volviendo pues el único animal probablemente el animal terrestre en este plan doméstico más grande que quede y bueno una vez que se tiene su mapa genómico pues se busca todos los genes que estén relacionados a interés productivo o sea carne leche etc por ejemplo el paiche hace un par de años ya también salió un grupo de Brasil con otros grupos asiáticos también ya tienen el borrador del genoma del paiche arapaima que es un animal de bastante interés comercial en el 2011 tenemos el de tilapia un grupo de de escoceses de la Unidad Sterling también secuenciaron el genoma de tilapia que es otro otro pez de interés comercial acá en el Perú hay bastante casi 15-20% de la producción de pescado dulce acuícola es tilapia detrás de trucha y bueno esos estudios están siendo aplicados no solamente para la misma especie sino para otras también papa en el 2011 ya se secuenció el grupo la papa incluso han participado dos universidades del Perú la Universidad Peruana Cayetano y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho han participado en este secuenciamiento publicado en la revista Nature en el 2011 pez hebra incluso pez hebra secuenciado en el año 2006 tiene ya su propio link donde ustedes pueden ingresar y encontrar todas las referencias del secuenciamiento de este pez que es un animal modelo lo pueden encontrar y meramente de todo se le ha secuenciado el ADN nuclear mitocondrial etc está completo ahí están sus 50 cromosomas 25 la mitad lo más su mapa de ligamiento donde nosotros podemos encontrar aquellos genes de interés y ya saben aquellos genes que están en el mismo cromosoma perdón en diferentes cromosomas se comportan independientemente y aquellos que están en el mismo cromosoma si el de distancia es mayor a 50 se comportan independientemente pero si es menor a 50 centimorgan que lo que dice acá CM centimorgan entonces estamos hablando de que hay ligamiento se hereda uno y se hereda el otro a la vez bien hay una hay todo un interés del año 2008 ya de bueno si estamos en esta carrera de secuenciar genomas pues trabajemos en conjunto este grupo este de proyectos biogenoma la idea es realmente secuenciar no solamente de especies domésticas sino también silvestres de una vez este secuenciar por lo menos 15 mil especies y poder este tenerlo ya catalogado no bueno toda la información de los genomas ahí les pongo un ejemplo en ICBI no este ahí están todos los ustedes entran en este link les explica cómo poder descargar un gen un genoma que nos pudiera interesarles a ustedes para un trabajo específico en cualquier organismo bien vamos a ver un pequeño video porque es importante este tema de secuenciamiento y sus aplicaciones ¿no? humano el genoma humano es básicamente todo lo referente al ADN el libro completo de instrucciones cualquier organismo tiene su genoma las bacterias gusanos moscas perros y gatos lo tienen nuestro genoma humano tiene 3 mil millones de letras ordenadas sobre cromosomas pero cuando nos referimos a todos ellos los llamamos solamente genoma humano el proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético las 3 mil millones de letras que lo conforman toda la información que compone a un humano definiendo la forma del pelo la hemoglobina de la sangre hasta los nervios de su nariz todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes los humanos somos más que la suma de estas partes estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador la memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas y las microscópicas de vida ahí es donde nuestro código genético reposa o ADN si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio pero cerca de un 5% con 100 instrucciones codificadas mientras los científicos leen estos códigos esperan encontrar 50 mil palabras cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo cada instrucción se llama un gene aquí definida en color morado hace casi 50 años James Watson y Francis Crick encontraron como cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente la molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra de una generación a la próxima el ADN es una molécula fundamental interesante y muy importante si usted quiere referirse al centro del centro de la vida tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos si pensamos en términos musicales el ADN es la partitura nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida una hélice doble las patas de la escalera no son tan importantes son los travesaños los escalones ahí es donde está escrita la melodía de la vida en principio esa melodía no parece ser interesante solamente la componen cuatro notas A T G C esas cuatro letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo es como una enciclopedia escrita con solo cuatro letras y con una longitud de tres mil millones de letras para juntar toda esta información dentro de nuestras células el ADN está envuelto en proteínas y luego enrollado entre veintitrés pares de cromosomas nuestra información genética depende de esos cromosomas los cromosomas son los volúmenes tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas estos libros no tienen páginas pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua la máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo la mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el instituto Whitehead en Cambridge Massachusetts aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos luego ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A, T, S, G, S y C y lo denominan secuenciar 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 un genoma es de alguna manera como leer un libro con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de donde vino esa misma frase es como romper un libro en muchas partes esparcirlo y leer frases para volver a unirlo las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano dividirlo en partes leerlas y volver a armarlo el ADN de este esfuerzo proviene de muestras de sangre donadas por un grupo de voluntarios anónimos cada persona es idéntica en un 99.9% al nivel del ADN mismo por lo que no tiene mucha importancia a quien escogemos porque todos somos iguales exceptuando una letra entre miles por lo que si hablamos del genoma humano todos somos un poquito distintos pero podemos secuenciar a cualquier persona en el mundo y potencialmente obtener la misma información de todas las partes es posible generar millones y millones de letras de secuencias diariamente durante la presentación de un programa de una hora de televisión 600 mil letras de ADN han aparecido en las bases de datos nacionales tener acceso a una secuencia de ADN dejó de ser la medida de éxito o de progreso hay tantas que no sabemos qué hacer con ellas los investigadores están concentrados en desarrollar mejores caminos para hacer cosas con esa secuencia nuestras secuencias del ADN son muy parecidas entre uno y otro y estudiando el 99.9% de lo que tenemos en común hemos aprendido mucho sobre los procesos básicos de la biología humana cosas como desarrollo como nos hemos pasado desde una simple célula a ser organismos tan complejos hasta con 100 billones de células con tejidos diferentes y propiedades distintas eso es sorprendente pero estudiando el pequeño porcentaje por el cual somos diferentes estamos conociendo por qué es que algunas personas tienen el riesgo de contraer enfermedades y de presentar algunos desórdenes y muy pronto aproximadamente en 10 años podremos establecer y ofrecerle a las personas la posibilidad de encontrar qué riesgos tienen y en otros 10 años adicionales toda una nueva generación de terapias para enfermedades saldrán de esta información algunas de esas historias ya han sido reveladas Moné y su guarda es una villa en los Alpes italianos los habitantes de esta villa parecen ciudadanos comunes pero algunos afortunados ciudadanos cosechan una secuencia en sus genes este rastro pasado de una generación a la siguiente ha dejado en el camino sus preocupaciones por enfermedades cardíacas Felicita Faba es una de las pocas afortunadas ella tiene 76 años y come lo que le provoca toda una vida de consumir una delicia local salchicha de cerdo marinadas en aceite de oliva podría significar problemas para muchas personas para Felicita no es el caso el doctor de Felicita examina sus vasos sanguíneos usando ultrasonido y los encuentra increíblemente limpios muchas mujeres a su edad tienen sus vasos sanguíneos llenos de colesterol impidiendo el flujo de sangre a sus cerebros y aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas o infartos la familia de Valerio Danioli se trasladó a Malone 70 kilómetros de Monet también tiene esta marca de protección especial los científicos que están interesados en encontrar la razón de esta situación han estudiado su familia los doctores examinan los niveles de colesterol en Valeria la hija de Valerio encontraron que ella heredó la misma marca de protección que su padre por lo que ella no tiene que preocuparse del colesterol tampoco su hermano Marco en esta familia afortunada otra generación está por llegar Marco y su esposa Paola están esperando su primer hijo los científicos encontraron que la limpieza de sus vasos es producto de una simple marca heredada y que cada persona que la herede tiene un 50% de probabilidades de pasarla a la siguiente generación gracias a un increíble trabajo de investigación científica los doctores encontraron el código genético preciso el gen que es responsable de este intercambio lo definieron como Molano A1 su secreto está dentro de las células de Marco en alguna parte de sus 23 cromosomas pero ¿dónde? estudiando la familia Danieli y otras los científicos encontraron una parte del código genético que había sido transmitido a quienes tenían esta extraña característica el secreto estaba en el cromosoma 11 se encontró que solo una letra había cambiado pero esto era suficiente para comprender cómo funcionan los genes ayuda un poco saber cómo funciona la maquinaria humana y cómo está constituida las células que hacen nuestros órganos músculos y otros tejidos son hechos de proteínas grasas y azúcares al lado de un poco de ADN las proteínas son las partes más importantes de nuestro cuerpo son la máquina molecular misma en nuestro interior los códigos de ADN indican al cuerpo cómo fabricar las proteínas esta construcción genética indica al cuerpo cómo crear las proteínas que circulan en la sangre las proteínas son formadas por una cadena de ladrillos de construcción llamados aminoácidos hay 20 aminoácidos que se combinan entre sí en distintos órdenes para formar nuestras proteínas el orden de estos aminoácidos está dictado por el código escrito en nuestro ADN cada aminoácido se identifica con una letra de tres códigos en la familia de Marco Danieli una sola letra del código genético ha sido cambiada como resultado el código de tres letras CGC que especifica un aminoácido se convirtió en el código TGC que especifica otro un pequeño cambio pero que gran diferencia causó esa diferencia no es muy obvia hasta que se profundiza en la célula la célula la intercepta y el núcleo hospeda el cromosoma una fábrica de moléculas trabaja en la información genética las enzimas especializadas devuelven el ADN y este mecanismo digite la escalera del ADN en dos y lee el código las enzimas hacen una copia idéntica del ADN acoplando los A T C G con sus pares apropiados la nueva copia se llama mensajera ARN esta copia transporta el código de un simple genio una vez que todo el genio ha sido leído el mensajero ARN se completa pasando del núcleo a un compartimiento principal de la célula allí un nuevo grupo de enzimas toma el lugar su trabajo es traducir el código genético ellas leen el código genético con tres letras al tiempo cada grupo de palabras de tres letras deletrea el código para un aminoácido otras enzimas buscan el aminoácido que está siendo llamado y entran a formar parte de la proteína en desarrollo los aminoácidos son añadidos uno por uno como perlas en un collar mientras la nueva proteína se está formando los aminoácidos determinan cómo la proteína se complementa y esa complementación señala cómo se comportará la proteína cambiando un solo aminoácido usted puede cambiar la forma de toda una proteína para obtener un mejor o peor resultado por fortuna para el caso particular de la familia de Marco cuando sus cuerpos leen este código generan una proteína que resulta ser precisa para limpiar el colesterol de sus venas esa proteína es una dentro de decenas de millares que forman nuestro cuerpo las proteínas individualmente parecen insignificantes pero cuando todas se juntan crean el misterio y la belleza del cuerpo humano algunos genes indican a las células cómo producir las proteínas de nuestros músculos que nos dan la libertad del movimiento otros determinan la formación de nuestra piel y también otros pueden reaccionar ante la luz esas son las proteínas de nuestros ojos que nos proporcionan el regalo de la vista la mayoría de las veces los genes transportan información veraz que necesitamos para producir las proteínas para nuestra salud pero cuando esta información no es cierta nosotros nos enfermamos existen de dos mil a tres mil genes en donde cualquier información errónea puede causar algún problema pero estas son situaciones que suceden esporádicamente una vez entre 20 mil personas o una entre 100 mil recientemente las herramientas de la genética nos han permitido establecer las condiciones de la herencia en casos menos evidentes tales como la diabetes o enfermedades del corazón ahí es donde la mayoría de las personas ven las ventajas de la investigación genética porque estamos hablando de millones y millones de personas que están en riesgo o son afectadas por estas enfermedades solamente algunos de estos casos han sido resueltos pero en el futuro próximo veremos expandir los límites por la habilidad para usar estos libros de instrucciones capacidad que está siendo desarrollada y la información por errores de interpretación y variantes en ese libro para delinear las asociaciones y descubrir esos misterios el biólogo Alan Wilson advierte que él puede usar muestras de ADN de gente en todo el mundo para conocer cómo estamos relacionados y de dónde venimos Wilson se enfoca en una pequeña y particular parte del ADN una pequeña parte que no forma parte de nuestros cromosomas este ADN se encuentra en los pequeños vasos que flotan dentro de nuestras células estos vasos se llaman mitocondrias en el reloj de la evolución ellos llevan su propio ADN es más probable que el ADN en los cromosomas forme una espiral más que una cuerda nosotros heredamos la mitocondria solamente de nuestras madres y registros únicos de nuestros ancestros maternales poco a poco a través del tiempo el ADN y las mitocondrias formaron pequeños baches mutaciones no lo suficientes para hacer daño pero sí para que sean visibles conociendo estos sencillos hechos Alan Wilson pudo dar un gran salto en la comprensión sobre el origen de los humanos y cómo migraron en el mundo la raza humana es en esencia una gran familia que procede de unas 10.000 o menos criaturas que vivieron en África unos 100.000 años atrás ese es un periodo muy corto quizás unas 15.000 generaciones nos separan a todos en este planeta de este grupo común los genetistas nos han enseñado esto y también nos han dicho que la mayoría de las variaciones de la humanidad existían en ese grupo ancestral entonces las variaciones que existen entre humanos son comunes en cualquier grupo étnico en cualquier población y las diferencias entre los grupos étnicos son componentes muy pequeños de una variación humana en general en el futuro no evolucionaremos en una forma aleatoria sino de un modo directo tomaremos el control de nuestra propia evolución y la razón por la cual lo haremos más pronto es porque estaremos decidiendo de generación en generación la gente lo hará la gente tendrá acceso a esta tecnología determinará lo que habrá de ser la evolución Lee Silver prevé cuando un simple programa de computador analizará el ADN en los embriones humanos y fácilmente encontrará fallas en ellos podrá hacer búsquedas por enfermedades genéticas severas el programa de computador también podrá hacer la búsqueda de genes que aumentan la probabilidad en un cronosoma de producir enfermedades como cáncer o enfermedades cardíacas los científicos también podrán hacer la búsqueda de cambios protectores los padres podrán escoger la clase de combinaciones en los genes para sus hijos creo que en algún momento llegaremos al punto de poder ver en un diagrama de computador la apariencia final de un niño si el embrión se convierte puede ser tentador si la posibilidad existiera de proporcionar al niño de genes protectores de enfermedades como el ejemplo en la aldea Munea con las enfermedades cardíacas pero realmente funcionará Francis Collins tiene dudas ¿cómo podrá efectuar estos cambios sin estar realmente seguro de que algo inesperado puede suceder y que usted termine cambiando algunos lugares en el genoma sin proponérselo? no tenemos la tecnología para hacer correcciones quirúrgicas de un simple escalón del código genético en el ADN no estamos cerca de ello y aún si se pudiera quiere decir al descubrir que en un ambiente futuro ese cambio es malo para usted tal vez nos ayudaría si usted vive en Italia y consume la misma dieta pero en otro escenario y circunstancia es posible que eso desemboque en una predisposición para el Alzheimer o diabetes eso no lo sabemos Marco y su esposa Paola están simplemente dejando que la naturaleza sigue su curso es un niño sano y porta la marca protectora que hace a esta familia especial con el nacimiento de este niño llega un recordatorio es un testimonio de que nosotros no necesitamos manipular nuestro libro de la vida para apreciar la inmensa fuerza de los genes otro aspecto importante es la evaluación de la diversidad genética en estos tiempos con todo el tema climático el tema de la contaminación el avance y el crecimiento poblacional por obtener más recursos y está haciendo que muchas especies silvestres incluso las domésticas empiecen a reducirse en tamaño se está perdiendo la diversidad genética y cuando el número de individuos se reduce se entra en consanguinidad y ahí vienen los problemas por ya sabemos de que afecta la parte reproductiva se vuelven más susceptibles a enfermedades y finalmente terminan por extinguirse eso se conoce también como erosión genética la idea la idea también es utilizar esta información molecular para poder evaluar bien la diversidad de estas poblaciones vulnerables y poder manejarlas mejor para aumentar su número y evitar que se extingan hay un caso muy famoso el de un pez que tiene la particularidad de vivir en agua salada y en agua dulce es el pez espinoso gasterosteus aculeatus y bueno este pez como ustedes pueden observar el color rojo vive en agua salada y también en agua dulce ok entonces parece ser que ha habido una adaptación no al agua dulce no debido a alguna característica este génica especial cuando se utilizó información genética muchas veces la información genética da este árbol que se ve a la derecha donde hay un desorden no se puede ver claramente clados o ramas donde claramente difieran las especies acá vemos que los individuos de agua dulce y de agua salada están intercalados pero hay un gen que produce este gen se llama ectodisplacina que tiene que ver mucho con el tema de las estructuras de las placas del pez a la hora de estudiar a la variebra genética nosotros vamos a obtener un árbol bien separado los de agua salada de un grupo y los de agua dulce en otro ese es un punto importante también a la hora de analizar el polimorfismo de especies es escoger el gen que evolutivamente ha permitido una adaptabilidad o la aparición de un rasgo productivo o incluso ornamental que ha separado dos grupos de organismos también nos permite utilizar información para hacer análisis por ejemplo acá muy famoso la isla de Taiwán es una isla que pertenecía realmente antes de la revolución china y que hasta ahora está en reclamo por el gobierno chino separado por un mar el mar de Taiwán que se para de China y ahí se han hecho algunos análisis de algunos organismos que como por ser una isla continental como llegaron esos organismos habiendo las especies presentes también en el continente siendo un estudio en ADN mitocondrial una región la región de Luque es una región altamente repetitiva y que no codifica ningún gen se dio por ejemplo se hizo un estudio en este pez que es de agua dulce y bueno se obtuvo este que hay una separación de este pez con respecto a los peces que hay en China continental este pez el macropodus este pez paraíso también como se le conoce lo que se asume es que hace unos 100.000 años Taiwán estuvo unida a Taiwán estaba unida al continente debido a unas capas de hielo y que probablemente eso permitió la introducción de este pez de la región continental a la isla por eso que hay emparentamiento y también separación de dos grupos entre los peces de la isla y los peces del continente se va a haber producido por procesos naturales de otras especies también por ejemplo como llegaron estos peces que también habitan en Japón también probablemente hace 100.000 años este proceso de la cesión estos peces llegaron acá y después un pequeño grupo se comenzó a multiplicar y finalmente se independizaron en el Perú por ejemplo tenemos un pez muy conocido en la selva que es el pez doncella este es Pseudoplatistoma puntigfer es característico la forma que ellos tienen bien hace poco se descubrió un grupo del IAP de Iquitos que había en realmente tres tres colores diferentes para estos animales y a la hora utilizaron microsatélites y también dos marcadores mitocondriales se utiliza mucho el citocromo oxidasa 1 que es una secuencia pequeña y la región del lujo y se dieron cuenta que en realmente estaban ante un subgrupo tres subgrupos en realmente este este de peces de doncella igual para el tema de camélidos se han hecho los estudios y una de las cosas que sí ya no hay dudas que Guanaco y Ama están más cercanos filogenéticamente igual vicuña y alpaca y los cuatro camélidos americanos están más cerca al resto de los camélidos que existen uno en la zona de Asia que es el bactriano y el dromedario entonces esto se originó hace unos 40 o 45 millones de años en Norteamérica y después se fueron separando hubo una separación de estos hace unos 50 millones de años y después los grupos estos grupos de camélidos americanos se separaron entre sí hace unos 11 millones de años estudios más fineos también por ejemplo las vicuñas las vicuñas estuvieron muy en los años 80 estuvieron a punto de extinguirse por la caza furtiva que había y nosotros encontramos estas vicuñas en gran grupo están en Ayacucho pero también hay en otras zonas y en Lima es una de ellas en Lima también los encontramos la zona de Lucanas pequeños grupos y bueno una de las cosas que hacen es determinar quienes están más cercanos o sea las vicuñas de qué localidades están más cercanas suponiendo por ejemplo que queramos hacer un repoblamiento entonces aquellas que tienen más relación filogenética a pesar de ser de la misma especie son seleccionados algunos machos y llevados a otros sitios para evitar una erosión genética o evitar el tema de consanguinidad porque son grupos pequeños los que están en estas zonas y están alejados en las zonas altoandinas difícil reproducir es un trabajo hecho en San Marcos sobre la diversidad de la estructura genética de la cabra criolla hay bastantes cabras en la zona norte en Piura y bueno han usado microsatélites para poder por ejemplo Piura y Morropón están muy cercanos con respecto a otras es un trabajo para poder determinar la distancia genética y poder ver cómo está el tema de la diversidad en las cabras en la población de cabras este es otro trabajo también papas nativas por ejemplo son microsatélites diferentes papas tienen una gran diversidad y miren ustedes el árbol cada uno de ellos va botando cada vez ramas pero todos están emparentados finalmente no hay ninguno que esté fuera lo mismo pasa con la oca la oca que es muy poco conocida pero es también un tubérculo que se utiliza mucho en la alimentación altoandina ha identificado unos genes que determinan el color por ejemplo de la pulpa el color de la cáscara color secundario de la pulpa color de la cáscara distribución incluso la forma del tubérculo uno de los primeros trabajos así pioneros para realizar estudios posteriores o la castaña que tiene un valor comercial también se ha usado en microsatélites por ejemplo la castaña en la zona de Madre de Dios así colindante con Brasil se han utilizado microsatélites para hacer el tema de análisis de cómo están las poblaciones y ahí se han presentado subgrupos y bueno posteriormente poder hacer algún tipo de mejoramiento porque es un es una fruta de gran interés y algo importante y que va a crecer aquellos que se metan en esto no solamente animales sino que animales y plantas urge ahora más que nunca la evaluación de recursos genéticos de las poblaciones naturales eso viene mucho con todo el daño que se está haciendo el tema de la biodiversidad y urge no solamente analizar sino guardar los stocks que no se pierdan obviamente el material tiene selección de miles o millones de años muchos de estos recursos genéticos o fitogenéticos y es importante realmente preservarlos para iniciar a futuro algún programa de selección genética no sabemos nosotros en qué momento vayamos a necesitar un recurso genético para poder utilizarlo en bien de la humanidad bien muchas gracias eso es todo bueno entonces